Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnostizio. Soy Rafael Apasiona Roa, of course, en Twitter y esto es mi canal de YouTube donde respondo preguntas. Hablo del tema trans, hablo de mi vida, hablo de todo aquello que todo aquello que nos interesa y lo que me interesa y esas cosas y más, sobre todo lo que preguntan y dejan aquí en los comentarios, por favor, pregunten muchas cosas. Que esto se trata de responder sus preguntas hoy con mucho menos autofocus. Perdón, perdón, para los que no saben el video anterior, deje el autofocus puesto en los carros, estaba como en modo borrachín. Hoy estoy parada en un lugar muy especial de mi casa, donde tengo la bandera trans en todo su esplendor al lado de mi cuarto, justo porque es un gran recordatorio de estás en una casa donde vive alguien trans y es el tema al que quiero medio hablar o dejar dos palabras aquí grabado solamente porque tuve una semana brutal con el tema trans y mis amigas trans. Y lo digo porque tengo un par de amigas con quien me he dejado de hablar, quienes hasta esta semana me enteré que resulta lo están haciendo porque sienten que yo las saco del closet y es una posición muy compleja para mí, para llevar, porque de cierto modo ellas son chicas que ya transicionaron y ahora ya no le quieren decir a nadie que son trans, pase lo que pase, que me parece es un poco complejo de llevar. Siento que es un segundo closet y encima de eso siento que lo que están haciendo de cierto modo es otra vez volver como a la mentira, porque negarse es tu vida anterior a tu transición. Es cerrarse muchas puertas de por sí casual. Ya no puedes cambiar tu trabajo si tu diploma no tiene un nombre correcto, porque ahora técnicamente nadie se puede enterar y ni hablar solamente lo que es compartir tu transición. A mí me parece lo más bello si la gente oye, es que cuando yo aprendí a caminar en tacones, cuando aprendí a maquillar, todavía me sigo aprendiendo a maquillar. No sé, cuando me comencé como a vestir los colores, todas estas cosas que probé es de repente no poder hablar de eso con nadie. Imagínate que tengas alguna complicación médica y que tu novio, amigo, primo, o toda esta gente no sepa. ¿Y qué haces? Vas a escondidas al doctor también. Y la verdad es que hace un poco tema recurrente, porque varias veces yo escribo público y siempre sale alguien a decirme Oye, Ofe, es que tu visión de la vida trans es muy diferente a lo que vive mucha gente. Así que me gustaría por lo menos invitarlos a que me dejen los comentarios. Si tienen estas historias que dice que son tan graves, que yo sé que yo he pasado por historias graves, pueden ir a Vice, donde dejo, por ejemplo, cosas como mi intento de violación escrito y documentado. Y entonces, ¿qué me hace falta por saber? Según yo, está fenomenalmente bien andar por la vida diciendo soy mujer trans, porque yo no quiero ser mujer sin género. Yo no quiero andar por la vida diciendo sin así. Entonces me puse mis tacones a los seis y demás y no sé qué. Todas estas historias que nunca pasaron, porque si yo pudiera volver a vivir esta vida y me dieran chance de elegir género o situación o identidad o momentos y cómo llevar el cuerpo, yo creo que yo sería una mujer trans de nuevo. Es muy bello, es muy lindo. Y la verdad es que me impactó tanto el tema de tener gente que se distancia de mí porque me responsabilizan a mí, porque ellas vuelven a entrar al clóset, que yo decidí no solo traer el orgullo puesto en mi casa, sino que ahora lo traigo conmigo. Les presento mi nuevo tatuaje. Son los colores de la bandera, todavía tienen costritas. Y espero que sea algo como para decirle al mundo. Hey, hola, soy Ofele y soy mujer trans y no pasa absolutamente nada con esto. Y si hay algo que no estoy viendo, los invito a que me lo dejen en los comentarios, por favor. Prometo que este es uno en un mil millón de videos de rants y quejas y demás, pero es que ahora estoy de verdad un poco como preguntándome qué pedo. A lo mejor si estoy viviendo la vida un poquito relajado, no sé. Yo soy muy feliz siendo trans. Los quiero. Soy Ofele, pasaron a Rob Corsi en Twitter. Dejen aquí comentarios y vámonos con las preguntas para de serendipia, que me pregunta si me costó mucho expresarme como chica, porque los chicos no hablan con palabras suaves. Creo que nunca había pensado que eso cambió. A lo mejor siempre había hablado así. O no sé, esas cosas salen en últimas. Nunca pensé el tema de vamos a buscar expresiones que sean como chicos. Creo para Camila Orejuela, que me pregunta si practico meditación para mantenerme tranquila, a pesar de todo lo que se me presente. Bueno, pues hago algo que se llama meditación de Reddit, que me quedo mirando la compu así para Monse, que me pregunta el cómo es cuando de repente me llega una invitación o algo por el estilo que dice nombre de Mauricio. Me llega y sucede cada rato. De hecho, no he cambiado mis papeles. De hecho, no puedo cambiar mis papeles del 100 por ciento, porque en México la ley de cambio de nombre, aunque soy mexicana, no aplica para mí porque soy mexicana naturalizada. Por lo cual quiere decir que tengo que cambiar mi nombre, no contra registro civil, sino con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el trámite simplemente no existe. Entonces mi pasaporte todavía dice Mauricio y la verdad no pasa absolutamente nada. Yo de hecho voy al aeropuerto, mi aeropuerto dice mi pasaporte, dice Mauricio y cuando lo entrego este luego, luego vuelven y me dicen siga señorita delante y no pasa nada. En un caso en particular me preguntaron si uso un nombre así. Entonces la verdad, cuando sucede, pues digo que es mi nombre legal y yo creo que eso se remonta un poquito a como un tema como de actitud. Quizás de qué hago? Sabes mi nombre? Eso rilla para el helado que me pregunta si alguna vez me han dado ganas de entrarle al arte, al performance o algo visual. Por supuesto, eso es lo que hago en YouTube. De hecho, la verdad es mi familia, tiene un fondo un poco musical, tengo instrumentos, los toco muy poco y más bien lo que trabajo ahora es como el tema de presentar en cámara y hablar y estas cosas para Selene, que me comenta el como mis videos a veces son una como propaganda LGBT y dice que hay que tener cuidado ya que está bien establecer que es bien genial ser LGBT, pero también está bien ser cis hetero y no pasa nada y tiene toda la razón. La base de la tolerancia es permitir cosas. Gústete o no y que dejar que sucedan y que no pasa nada y en eso. Ok, pues sí, yo creo que tiene toda la razón. Me pregunta Selene también si me he figurado el día en el que tenga que dejar de tomar hormonas y dice obligada por edad. La verdad es que ni siquiera por edad para mi cirugía se ha dejado tomar hormonas varias veces y siempre me pregunto para qué las tomo y a veces paso ratos, a veces paso meses enteros sin hormonas, como considerando un poquito que está sucediendo acá o que me están dando en últimas desde que yo tengo. Para mí las hormonas representan un proceso de vanidad y no un proceso de tratamiento. La verdad es que el ser mujer, el vivir mujer, el estar en la mentalidad de mujer, pues no están las pastillas y en eso medio me va y viene tomarlas o no. Es como que es lindo. Lo único que sí me preocupa es el tema de huesos y salud. En este caso es un poco más grave para Caroline, que me pregunta si conozco empresas que buscan mujeres transgénero en el área de TI. Ahorita no conozco de cada rato me preguntan por gente así más bien caro. Te recomiendo si estás en TI es la mejor industria para entrarle al emprendimiento, a buscar hacer tu tu propia startup o tú buscar hacer tu propio equipo de trabajo y hacer tus cosas y no depender de alguien para pedir trabajo todo el día. Lo digo yo como empresaria medias, porque yo también he estado trabajando de tiempo completo en varios lugares, pero en últimas te invito a que le des una miradita al tema de hacer tus cosas y eso funciona fenomenal. Para César, que me hace una pregunta compleja acerca de cómo entre gente gay es como normal decirse palabras ofensivas y si el ser gay te da derecho de decir estas palabras con el ánimos de ofender, o si es igual de malo despectivo, es bien complejo. Por ejemplo, las palabras despectivas para describir a alguien afroamericano, pues siempre, siempre se verán dichas entre la gente de la cultura afroamericana. No lo mismo aquí. A mí me sucede que desafortunadamente muchas veces los insultos que se usan en la familia LGBT son de índole misóginas, solo que no lo saben. Ejemplo, un chico gay le dice a otro chico gay, eres una vestida, eres una pasiva. Y pues eso no es un insulto por ser gay, eso no es un insulto por ser afeminado. Y por lo general, si busca, si busca insultar. La verdad es que yo creo que no hay nadie como alguien que ya fue buleado para entender lo que es el bullying. Honestamente a mí me han dicho de todo dentro de la comunidad LGBT y es complejo de llevar. Yo preferiría que no se diga del total, pero pero si se puede entender que muchas veces puede ser la misma comunidad tratando de apropiarse a modos positivos de la palabra, porque por eso mismo el término queer era un término negativo y despectivo y se adoptó. Sabes si somos queer y que no es la otra, es decir, pues si soy marica y que no. Entonces es un poco complejo darte una respuesta sólida a eso. Yo en últimas lo que diría es en él, en la palabra está el insulto. Entonces, mientras menos se usa mejor, pero siempre y cuando no existe insulto, de todos modos, vale la pena como mantener las cosas un poco aligeradas para Jesús, que me pregunta si el transicionar me ha dado la satisfacción más grande de mi vida. Sí, y no por el cambio de cuerpo, no por enfrentarme y verme como soy, esas cosas, sino por las cosas que me he enseñado y la gente que he conocido desde que transición de mi vida, cambió para momentos muy bellos y honestamente le recomiendo a todo el mundo hacer estas cosas, vivir un rato en otro género para Susana, una persona que me dice que me vería mucho mejor de rubia, ya que sería más seria y profesional y femenina. Pues la verdad es que el rojo te digo algo. Eso sí, me gusta en que me identifico un poquito. Es que curiosamente para una persona que dice que no quiere identificación, pero me gusta como color estoy comenzando a llenar de rojo mi vida por aquí, por allá. No sé si eso es un poco pasional y en el tema de ser profesional y femenina, pues no es exactamente algo que esté buscando ahorita. Yo creo que eso lo traigo más bien en mi vida laboral para Jorge. ¿Qué me dice? Enfoque, desenfoque, desenfoque, desenfoque. Perdón, dejé la cámara con el autofocus puesto y nos llevé a todos de paseo y me enteré el día que se iba ya como a dos de publicar y después dije, pues bueno, vámonos a ver que si está tan grave, si estaba grave, no me odien, pero, pero bueno, es para este video. Como ven, ya cambió para Carmen, que me dice la muy, muy con su cabello largo. Es un tema. Tototototota. De hecho, estoy usando extensiones nuevamente y yo creo que haré un video de eso, porque cabello es una zona donde sí me siento fenomenalmente disfórica. Es raro porque no sé por qué me afecta tanto, pero todo lo que quiero es tener cabello largo. Y cuando no lo tengo, me da estrés. No puedo explicar más. Sí, no sé, pero bueno, gracias. Yo soy Ofero Pasarro, of course, en Twitter y comentarios opinen, digan regaños, no regaños. Mucha gente me ha estado diciendo también que estoy desinformando. Para eso están los comentarios y las preguntas. Hay muchas cosas que yo no sé y hay muchas cosas que estoy aprendiendo y hay muchas cosas que yo aprovechando que estoy aquí. Trato de comunicar. Entonces solo déjenme en los comentarios y recuerden que esto es un espacio de discurso y diálogo. Y pues no estoy aquí para despertar rabias y furias. Los quiero. Chau. Chau.